Parecería, parecería que dentro de sus medidas iba a ser justamente el mencionar algún tema de control de cambios y divisas al sector privado y parecería, parecía que en su presentación estaba armando ya el camino para llegar a esa conclusión. Control de divisas puede aplicarse en Bolivia, podemos tener un cambio fijo, podemos tener controladores de divisas como en otros países del mundo. Pero recientemente el gobierno se ha vuelto a equivocar no solo en la solución, sino también en el diagnóstico del problema, es decir, siguen sin verla, siguen sin ver el problema. Recientemente Jaime Dunn tuvo una entrevista con Mario Espinoza en Diálogos con Café en Radio Fidesz en la que habló acerca de estos temas. Por 50 minutos estamos dialogando con el economista Jaime Dunn. Jaime, ayer mencionó el presidente nuestras deficiencias en exportaciones y cómo han ido cayendo. Pero también ha mencionado al sector privado. No entendí, la verdad, no entendí si tiene eso que ver con alguna incidencia en nuestra economía, señalando que el sector privado tiene siempre un déficit. Un déficit. Claro, no ha incluido el oro en esa situación y el oro es un misterio. ¿Por qué incluir al sector privado en un asunto que es netamente estatal o está bien hacerlo? Mira, desde el punto de vista de las políticas públicas tienes que ver todo, la actividad del sector privado y el sector público, el financiamiento que hay del sector privado al sector público, del sector público a ciertas entidades de intermediación financiera y viceversa. Así que es necesario ver todo. Claramente se puede ver en los números que muestra el presidente que sí hay en la en la en el sector privado una deficiencia en la generación de dólares. Es decir, no se está exportando los niveles que se deberían exportar. Ahora, eso obviamente tiene que ver muchísimo con la capacidad de exportación que tiene que tener el sector privado, que para exportar tiene que tener también, obviamente, todas las facilidades para poder hacerlo. Y por el otro lado, tienes también un incremento importante en los costos de importación, porque también recuerda que los privados tienen que ir a buscar sus dólares donde pueden y pagar comisiones de 40, 50 por ciento, lo cual genera también muchos de estos desfases. Sin embargo, el hecho de que el presidente y esto es una apreciación muy personal, estimado Mario, el hecho de que el presidente pone mucho énfasis en decir los privados no están trayendo dólares o los privados tienen que generar más dólares, más allá del hecho que para generar dólares tienes que tener las condiciones económicas innecesarias. Es decir, tienes que tener las posibilidades de exportar todo. Por ejemplo, el sector privado tiene prohibición y cupos de exportación, por ejemplo, que es parte del problema. Pero lo que te quería decir, mi apreciación es que el mensaje del presidente, al poner énfasis en particular en ese tema, parecería, parecería que dentro de sus medidas iba a ser justamente el mencionar algún tema de control de cambios y divisas al sector privado. Y parecería, parecía que en su presentación estaba armando ya el camino para llegar a esa conclusión. Mira, por suerte no llegó y la verdad también te debo reconocer que las medidas estructurales que ha presentado, más bien que no ha ido por el camino que pensábamos muchos que iba a ser. Control de cambios, prácticamente confiscación de moneda extranjera y cosas de ese tipo. Entonces, si nos ha dejado en suspenso por unos buenos minutos, repito, más aún cuando pone énfasis en el sector privado de manera particular. Ahora, en el tema de hidrocarburos, la expectativa de creación de plantas de diésel, biocombustibles, etcétera, es a largo plazo. Tengo la impresión, él ha dicho que ya está una de ellas funcionando y que las otras vienen. ¿Será esa la solución en cuanto a combustibles? Mario, lo que pasa es que, mira, no solo que el gobierno tiene un mal diagnóstico del problema, porque el problema es básico de verlo, ¿no es cierto? Es, tú como gobierno gastas más de lo que debes, generas un déficit fiscal. El déficit fiscal lo financias con deuda interna, deuda externa y quemando reservas internacionales. Y lapidando las reservas del Banco Central. Entonces, como se queman las reservas internacionales, tienes, por supuesto, una situación compleja de falta de dólares y de la aparición de mercados paralelos que te encarecen la importación. Y por lo tanto, eso genera también presión inflacional. Ese es básicamente el diagnóstico que se debió haber presentado. Pero como no se parte de ese diagnóstico, se va por el otro lado, que la nacionalización, que la exploración, que la asamblea no me aprueba los mil millones. Como parte mal su diagnóstico, va también a soluciones, entre comillas, estructurales, o que mucho estructural no tiene. Pero se basa básicamente en los combustibles, como tú dices, inversión en exploración, 16 pozos, un megacampo mayaya, que valga la aclaración, no es más que un pozo estratigráfico donde no sabemos mucho. Parece que hay algo, ese es el resultado, pero ya se lo toma como la gran solución. Más allá del hecho que si funciona va a ser de aquí 6, 7 años. Producción de biocombustibles con las tres plantas, uno funcionando con 1.500 barriles por día. O sea, necesitan 35.000 barriles por día, estimado Mario. Entonces, por eso no entiendo, y creo que vamos en la línea contigo, en la apreciación de que todo lo que está hablando el presidente son para cosas de aquí un año, dos años o tres años. Se ha olvidado que en el resultado que debes de, perdón, en el diagnóstico, uno de los resultados tiene que ser cuál es la solución de corto plazo para el lunes, en siete días que vamos a tener. ¿No es cierto? Es corto plazo, después mediano y largo plazo. Entonces, todo se ha ido al mediano y largo plazo, y por eso creo que tanto tú y yo y los que están escuchando, no tenemos certeza que va a haber gasolina la próxima semana, ¿no es cierto? Ahora bien, uno de los temas que la gente especulaba el sábado y el domingo antes del mensaje del presidente, se refería al tipo de cambio. Y el tipo de cambio sigue estático ahí en 6.96, claro. Esa es la teoría. No se refirió a eso porque, bueno, tengo yo la impresión, no sé si tú tienes la misma, de que el tipo de cambio lo rige el mercado. En este instante se compra a 10, 11 o 12, o lo que quieran, pero bajo ninguna circunstancia a los 7, redondeando la cifra. Ahora, ¿estás en ese contexto? ¿Tú crees que debería el gobierno asumir alguna posición en torno al tipo de cambio? Mira, la posición que debería asumir el gobierno con el tipo de cambio es de hacer todas las medidas necesarias, es decir, apertura comercial, inversión extranjera directa de inmediato, liberar todas, absolutamente todas las exportaciones de bienes y servicios del país y, por supuesto, tratar de ahorrar lo más posible, dejar de quemar dólares para que la misma fuerza del mercado haga que de ese 10, 11 que está, empiece a bajar la cotización. No se acercaría, sería muy difícil que se acerque a 6, 86, 6, 96, pero se estabilice lo más cercano a lo que fue el tipo de cambio fijo en algún momento. Pero para hacer eso tienes que tomar todas estas medidas de una disciplina fiscal, además muy grande, además lanzando a medidas estructurales de verdad. ¿En qué se va a recortar el gasto? ¿A partir de mañana qué se va a dejar de hacer? Fíjate, una de las cosas que creo mucha gente no se ha dado cuenta, cuando el presidente ha dicho que se van a crear 179 nuevas industrias, ese tiene un costo, eso tiene un costo cercano a los 2 mil millones de dólares. ¿De dónde se va a sacar plata para eso? Entonces, fíjate cómo en su explicación y en su solución más bien, introduce cosas que van a demandar muchísimo dinero y no solo eso, van a poner mucha presión al tipo de cambio, porque si vas a crear 170 nuevas industrias, ha dicho, pues lo sabemos, Mario, todos sabemos que las industrias tienen que tener bienes de capital, tienen que tener maquinaria, equipo que no se produce en Bolivia, entonces va a tener que importar mucho de esa maquinaria, y cuántos miles de millones de dólares significa todo eso. Entonces, en su propia solución, plantea mecanismos que van a poner presión al dólar. Es más, fíjate, estas plantas de biocombustible, recuerda que al final de cuentas se va a necesitar soya, Macororo y otras cosas, pero fíjate, si tú usas la soya, la soya se exporta, o sea, vamos a dejar de exportar soya a precio internacional para volverlo combustible a precio subsidiado. No sé si detrás de todo esto, me temo que no, hay un flujo proyectado de ingresos de dólares que se van a generar y gastos y egresos de dólares que se van a generar, y cuál es el neto. Eso es lo que yo le preguntaría al presidente como, bueno, yo no soy economista robotal, pero soy financista, he estudiado finanzas y estoy especializado en finanzas. Quiero ver el flujo de caja, quiero ver el valor presente, el flujo futuro de los dólares que dice que se va a generar. No ha dicho absolutamente nada al respecto, y me temo que el resultado puede ser negativo. Bien, para el presidente, y te hago la última pregunta, Jaime, para el presidente hay dos culpables. Uno, el anterior gobierno, o sea, el gobierno de Morales que no cuidó la nacionalización y no se hicieron más descubrimientos, ya lo hemos explicado, pero hay otro culpable actual para el presidente, y es la Asamblea Plurinacional, lo ha mencionado varias veces, ha señalado que tienen bloqueados o con sabotaje, incluido préstamos por mil millones de dólares. La pregunta es, ¿es cierto? ¿Es culpable la Asamblea? Dos, ¿debería acudir en algún momento despojándose de su ideología al FMI? Mira, la Asamblea ya le ha aprobado y se ha logrado desembolsar al gobierno de Arce cerca a cuatro mil millones de dólares, de que ha servido de absolutamente nada, de absolutamente nada. Los mil millones que hay, con falta de aprobación, evidentemente eso es cierto, pero también recordemos que esos mil millones son de proyectos de inversión, son destinados a ciertos, no es para comprar diésel, son dólares que van para ciertos proyectos de inversión que se desembolsan en años, Mario. Hay ciertos créditos que van a desembolsar en 10 años, en 12 años, y contraavance de obra en muchísimos casos, y muchos de esos dólares ni entran al país, porque se tienen que ir a pagar, ¿no es cierto? Si es un crédito chino, no sé si habrá, pero digamos si es un crédito chino, es un crédito que tienes que pagar a la China en dólares. Entonces, al final de cuentas, en el neto del flujo que te digo, no tiene el impacto que debería tener, eso por un lado. Segundo, cuando tú tienes y haces el diagnóstico correcto, un problema de más gastos que ingresos, déficits fiscales continuos, utilizas la deuda interna y externa para tratar de sostenerte y quemas reservas internacionales, no necesitas pues más deuda, te estás desangrando. Es igual que tienes, no sé, un paciente que se está desangrando del asfalto, pero la solución no es meterle litros y litros y litros de sangre, porque así como entra, sale. Tienes que ir a tapar esa hemorragia que es el gasto intenso, voraz, que tiene el gobierno. Y si quieres ir a prestarte plata a una entidad como el Fondo Monetario, tienes que ir por adelante con tu plan de reducción de gastos, por supuesto, es lógico. Y tienes que hacerlo. Ahora mira, está preocupado por los mil millones que están ahí, que vienen a cuentagotas. Me parece que en algún programa anterior contigo te había mencionado de algún plan de cómo se pueden reducir los gastos, pero uno de los gastos más grandes que se tiene es el mismo contrabando de combustible subsidiado, que es de cerca de 700 millones de dólares. 700 millones de dólares. Te quieres pedir mil millones a la Asamblea y tienes 700 que se te va en corrupción y contrabando de combustibles. Si tienes por el otro lado, como te digo, quieres gastar 2 mil millones en 170 empresas públicas, ¿quién te va a prestar plata? No sé, 3 mil millones de dólares para que te gastes 2 mil millones en empresas públicas. No puede ser, ¿entiendes? Entonces no hay un buen diagnóstico. No haber un buen diagnóstico, no hay una buena solución. Y una buena solución siempre va a venir con medidas de corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Bien, estuve preocupado por el tema de la atmósfera ahorita en La Paz, muy, muy preocupado. Apenas he podido respirar esta mañana y ahora me has preocupado más por el tema de la economía. Gracias Jaime, en todo caso te agradezco muchísimo tu participación, como siempre aquí en el Café de la Mañana. Estamos a la orden. Un abrazo grande. Gracias Mario, buenos días. Saludos a todos. Bien, de la mañana con 3 minutos nos vamos a la pausa. Quisiera quedarme con el detalle de soluciones estructurales. Tomen en cuenta que, por ejemplo, la crítica hacia mi ley se da muchísimo por el hecho de que haya dicho que iba a estar 15 años intentando solucionar los problemas de la Argentina, pero que las primeras soluciones se iban a dar en los primeros 10 años o 5 años, creo, de manera estructural. ¿Qué quiere decir eso? Que son los cimientos para crear una solución, para fomentar la industria, para crear riqueza. ¿Me entienden? Bien, de la misma forma que mi ley ha dicho que iba a estar 15 años y apenas va en 9 meses y ya se lo critica por resultados en 9 meses, el movimiento del socialismo sigue sin recibir críticas por parte de su militancia después de 20 años. Es decir, si mi ley hubiera estado en el mismo lugar de Evo Morales y hubiera cumplido estos 15 años, obviamente tendrían que medirse los resultados que ha presentado. Actualmente lo único que le ha traído el movimiento del socialismo a Bolivia es miseria, tristeza, pobreza y sobre todo mucho, pero que mucho déficit. Tenemos muchísimas deudas, tenemos muchísimo, pero muchísima limosna dentro del bolsillo. Lo que ha causado es que además de pagar la limosna tenemos que pagar intereses, lo que endeuda mucho más al país, lo que empobrece mucho más a los privados. Por lo tanto, el Estado se ve en la obligación de solucionarlo a través de subir impuestos. Como si no hubieran otras soluciones, por ejemplo, reducir el déficit fiscal, reducir la cantidad de funcionarios que existe, reducir el tamaño del Estado, además. Yo creo que actualmente Bolivia ya no está tan sostenible como hace unos años atrás. Yo creo que actualmente Bolivia está pasando una de sus peores crisis, pero no solamente sus crisis a nivel económico, sino yo creo que ya estamos pasando por un proceso de liberalización del mercado de manera forzosa. Es decir, hemos vivido tanto tiempo bajo las reglas del estatismo, bajo las reglas del keynesianismo, bajo las reglas de un mal llamado neoliberalismo, que es una alternativa un poquito más libre del keynesianismo en realidad. Es decir, en vez de capitalismo, ahorro y trabajo duro, tienen keynesianismo, gasto y ¿qué? Vagancia o algo así. Entonces, nada, yo creo que en este momento estamos empezando a liberar el mercado de manera forzosa. Así que simplemente queda esperar a que el mercado se acomode de manera, nada, natural, y esperar a que la gente dentro del movimiento socialismo pueda reaccionar con sus soluciones. En fin, suscríbanse al canal si quieren, pueden seguirme en todas mis redes, y si no me agarro, nos vemos la próxima. Chau, chau.